Agradecer a... Estoy nervioso, pero... No, no sé lo posible, porque siempre uno detrás de cámaras es tremendo. Estoy frente a las cámaras, frente a unos excelentes amigos, a mi compañero, el menparra del periodista El Nuevo Día, Gonzalo Castilla, que ha sido para mí uno de mis maestros en la fotografía, mi familia que está aquí acompañándome en este gran momento, a mis hijos, a Samuel, Santiago, Sebastián, a todos y cada uno de ustedes por hacer un acto en el camino, por estar aquí acompañándome. Agradezco mucho a la Universidad Cooperativa de Colombia, en asocio con Ampres Colombia, y a Corto Lima por hacer de este acto un acto solemne, un acto tremendo, un acto donde se resalta los valores de cada uno de nosotros, porque nosotros, más que todo, somos personas, no somos máquinas, somos seres que pensamos, personas que necesitamos el apoyo de todos los directivos, de los medios de comunicación para poder seguir adelante. A veces trabajamos con las uñas, arriesgamos nuestra vida por tener las mejores imágenes y poderlas mostrarlas al mundo. Así que este reconocimiento se los agradezco a todos ustedes, y con pasión y mucho amor seguiré contando la historia de este departamento y este país para contárselas. Muchas gracias.